Alemania ya lo sabe, le toca la... no, le tocó ya, ¿no, mi rodo? ¡Ya, ya le tocó! ¡Qué barbaridad! No anden cantando eso, es de mal gusto, ya basta, ya pasó, ¿no? Ya, este... híjole, impresionante. Ya, esto hoy es martes 19 de junio de 2018 y estas son las Atomics News. Y empezamos con una noticia controversial. La Organización Mundial de la Salud acaba de hacer oficial la adicción a los videojuegos como una enfermedad. ¡Oh, my God! De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud esto ya era necesario. Ya llevaba algunas semanas, meses impulsando este movimiento para que por fin los videojuegos, la adicción a los videojuegos fuera reconocida como enfermedad. La Organización Mundial de la Salud publicó algunos de los síntomas que han de ser considerados para diagnosticar la enfermedad a la adicción a los videojuegos. Algunos de ellos es darle prioridad al videojuego sobre otras cosas importantes como bañarse. Comer. Hacer pipí. Ya ven la chavilla que hacía pipí en una botella para no dejar de jugar Fortnite. Como taxista, mano. También eso es una bonita tradición, ¿no? Y su botella de coca amarilla. De manzanita sol, mi rodo. De manzanita sol amarillesa. Así es. Y entre otras cosas, pues también que lleve tiempo, que pase mucho tiempo con la misma cantidad de horas jugadas en exceso y por supuesto negación y que etcétera, etcétera, ¿no? La Organización Mundial de la Salud menciona que esto es importante dado que de esta manera pueden recibir atención médica las personas que padezcan esta enfermedad. Tú estás enfermo. Estoy enfermo. Yo estoy enfermo. Tú estás enfermo. Todos estamos enfermos. Estamos enfermos. Y pasando a las buenas noticias, PlayStation está en favor de nuestros bolsillos, de los que menos tienen. Así es. Voten por el cambio. No es cierto. No, pero es buena noticia porque ya van a regresar esta serie de videojuegos que en algún momento conocimos como PlayStation Greatest Hits. Ahora ya se van a llamar PlayStation Hits. Esta serie de juegos van a ser republicaciones de títulos que ya fueron lanzados con anterioridad, pero en esta ocasión reempaquetados y a un precio de locura, mi robo. Precio de locura, 20 dolaritos nada más. La verdad es que es una buena oferta, un buen precio. Es 33% del precio al que pagamos cuando salieron nuevos. Entre los juegos que van a tener este precio van a estar The Last of Us Remastered, Bloodborne, Yakuza 0 y otros juegos. En total van a ser 15 para empezar, pero después se van a ir agregando más títulos a este catálogo. Y después de mucho tiempo de espera, SEGA ya dio a conocer la fecha de lanzamiento del videojuego Valkyria Chronicles 4. Este juego de estrategia con unos gráficos realmente maravillosos. Va a estar disponible a partir del 25 de septiembre de 2018 para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Preparen ese villano reventón, porque la estrategia en tiempo real está por llegar. Además, si lo compren en día uno, el videojuego les va a incluir una calcomanía para que puedan decorar su control. Pero no todo es felicidad y alegría, mi rodo. Bueno, depende de cómo lo vean. Hay gente que ve el vaso medio vacío, hay gente que lo ve medio lleno. Resulta que Michel Ancel, el desarrollador de Ubisoft, este creativo, acaba de anunciar que el videojuego Beyond Good and Evil 2 va a tener una versión beta a finales de 2019. Falta mucho, Michel Ancel lo sabe. Es un videojuego que les está costando mucho trabajo hacer por lo ambicioso, por el mundo tan grande que quieren crear y esta historia que quieren contar. También con gráficos ya muy avanzados para la generación actual. Entonces, él sabe que es un trabajo duro. Lo menciona en su cuenta de Instagram, que van a hacer todo lo posible por acelerar los procesos de producción, pero que requiere calma también. Entonces, él espera que a finales de 2019, Beyond Good and Evil 2 tenga una versión beta para todos. Y ya para terminar con estas noticias, el director del remake de Resident Evil 2, Yoshiaki Hirabayashi, acaba de decir que en este nuevo juego se va a excluir el llamado Zapping System, que tenía Resident Evil 2 original, que consistía en que los dos personajes principales, Leon S. Kennedy y Claire Redfield, tenían dos caminos a elegir a lo largo del videojuego, lo que provocaba que hubiera cuatro modos de campaña de alguna manera, dos para Leon, dos para Claire. Esto no se va a incluir en el remake, solo va a haber dos historias, la de Leon y la de Claire. Claire, nada más. No va a haber Leon A, Leon B, Claire A, Claire B, nada más Leon y Claire, nada más. Pero a cambio de eso, el director dijo que las historias van a tener mucho más profundidad y que van a enriquecer el sistema de juego y, por supuesto, la progresión de la narrativa para que no sea lenta o aburrida para el videojugador. Eso esperamos y que al videojuego le quede mi rodo. Y hasta aquí las noticias del martes 19 de junio de 2018. Si ustedes le van a la selección mexicana y la selección mexicana gana, ¡celebren! Nada más no se anden burlando tan feo como hemos visto en las redes sociales. ¿Sí o no, mi rodo? Sí, no mames. Sí, no le exageren. Está padre la fiesta y todo, pero hay que saber comportarnos. Muchas gracias y nos vemos aquí el resto de la semana con el contenido que tenemos para ustedes de Atomix. Todavía hay muchas cosas de 3 que hemos estado sacando de lo acumulado y que van a ver por estos días. Muchas gracias. Recuerden suscribirse, comentar, darle like, dislike, compartir y seguir aquí en Atomix.bg.